Bien, el ministro de Agricultura, Milton Bongé, se anunció hace unos días que se va a repotenciar el INEA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Nosotros nos dedicamos siempre, tratamos de hablar temas vinculados a la investigación, ciencia y tecnología en este programa. La idea es convertirla en una institución del primer mundo, dijo. Y bueno, para eso se contaría con el apoyo y la asistencia técnica del BIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial. Y la idea además, dijo, es que se pueda atender dos o tres productos en cada región, en fin, asesorar. Estamos con Antonio Salas, quien fue la jefe del INEA, él consiguió la repatriación de... Del INEA, ¿no? Perdón, del INEA, sí, del INEA, estoy mal, del INEA. Él consiguió la repatriación de muchos científicos peruanos que vinieron al INEA en ese momento, fue en el año 2001, más o menos, ¿no? 2001. Pero después, increíblemente, el ministro que sucedió al ministro Quijandría, que era el ministro José León, pues los expulsó, no los renovó el contrato. Completamente desconcertados, estos pobres hombres tuvieron que regresar y ya habían perdido la chamba en algunos casos. ¿No es cierto? No, fue una cosa increíble, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. En verdad, fue una experiencia personal también, ¿no? Porque uno en la política tiene que aprender muchas cosas y el INEA era un instrumento que había estado, pues, apagado mucho tiempo y en ese momento salió a la luz teniendo, pues, nuevas estrellas y teniendo dinero y pudiendo tener fondos de la cooperación internacional. Entonces, eso lo hizo atractivo y cuando no es atractivo, lamentablemente, cae de nuevo la política y algunos políticos se quieren aprovechar de esto. Y eso es una pena porque el INEA en verdad es una institución muy técnica, ¿no? Muy de políticas públicas, muy de estrategias y es una institución estratégica del país. O sea, el EMBRAPA en Brasil, te decían que hay dos instituciones estratégicas en Brasil, el EMBRAPA y Petrobras. Y el presidente cuando viaja... ¿Qué cosa es el EMBRAPA, por favor? El EMBRAPA es el INEA brasilero. Ah, ya. ¿No? Y entonces el presidente dice que cuando viaja o se lleva al presidente del EMBRAPA o se lleva al presidente Petrobras a sus viajes. No toma decisiones sin ellos. O sea, imagínate ese nivel, ¿no? O sea, entonces, que el ministro Oje se quiera repotenciar el INEA a mí me parece fantástico porque en verdad es algo que... ¿Y cómo hacerlo para hacerlo bien? Ahora, esa es la gran pregunta porque primero habría que hacer un diagnóstico de cómo está, ¿no? Y debe estar muy mal, calculo, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Y debe estar muy mal en infraestructura y en capacidades humanas. O sea, ¿no? O sea, porque recuerda que la ciencia la hace la gente, no las paredes ni los laboratorios funcionan solos, ¿no? Después hay una cuestión ya estructural a nivel de cómo están los contratos hechos con los trabajadores ahí mismo que necesitan, pues, una visión de largo plazo. O sea, alguien que tiene, pues, una investigación que dura cinco años no puede tener un contrato de tres meses. No sabe si se va a ir al tercer mes. Claro. Sin ver los resultados. Entonces, ese es un tema que él tiene que agarrar por las astas. Y la voluntad política tiene que venir con plata, pues. O sea, porque él tiene mucha voluntad de querer hacer las cosas, pero si no tienen los dineros... Pero me imagino además que hay que definir el modelo de, como se dice ahora, el modelo, no el modelo de negocio, sino el modelo de gestión, de investigación. Es un modelo de negocios. Es un modelo de negocios, porque si esto acá, al final del día, se va a redituar en la competitividad de las empresas, que es un negocio para el Estado. Acá hay varias cosas. Una cosa sería que este sistema que están queriendo hacer, converse con las regiones. Por ejemplo, el INEA anterior no conversaba con las regiones, el INEA actual tampoco, porque es un INEA, todavía es una OPD descentralizada, pero no tiene nada que ver con las regiones necesariamente. Entonces, en este caso, creo que pasaron en la pelota las regiones, podría ser un paso interesante. Otro modelo es priorizar. El INEA investía de todo, Jaime. Investía a Kiwicha, Quinoa, la Papa no sé cuántos, no sé qué, la biodiversidad. Todo, todo, todo. Entonces, tiene una cantidad de recursos limitados, y si eso lo tienes que iludir en la cantidad de investigaciones que tiene al final, pues, cuánta plata le queda para las cosas importantes. Entonces, creo que las regiones deberían priorizar eso. O sea, en Cajamarca hay cinco productos, en Loreto habrá otros cinco diferentes. No tantos, pues, dos. O tres, o lo que fue. Entonces, a lo que voy es, el INEA central sí podría ser el que reparta pelota, ¿no? Claro. El que tenga el dinero para tener las regiones, mal que bien, corriendo a cortas, tú sabes cómo es el día de hoy, si no, ya se disparan y... No, ahora las universidades de las regiones, las universidades públicas, tienen un montón de plata para la investigación. Por eso creo yo. Que le den el canon y no la pueden usar. Así es. Pero no tienen ninguna capacidad. Y yo creo que podría ayudarlos en el planning, ¿no? O sea, todo el planeamiento estratégico de qué cosas se debería hacer y por qué, ¿no? Es algo interesante. A nivel central, el INEA también lo que podría hacer es, tiene, pues, evidentemente vínculos internacionales, ¿no? Que alguien, tal vez desde una región, le es un poco difícil acceder, con convenios, qué sé yo. Entonces, yo creo que podría haber un INEA central muy fuerte en el sentido político, de lineamientos, de dineros, de cómo manejar el sistema. Y dejar un poco a que sean los INEAs ejecutores o ejecutivos los que desde las regiones estén haciendo la investigación brindada, pues, al usuario. Porque finalmente, pues, si una empresa o si una asociación, una cooperativa quiere sacar tecnología o semillas, no viene, pues, a Lima. Tiene que conversar con su región. Y el director regional agrario no le puede decir, oye, mira, anda, quejate al INEA de Lima. Porque como yo soy de la región y el INEA de Lima depende del ministerio. Entonces, eso se tiene que reparar. Ahora, ¿cómo vincular esto a las necesidades del mercado, de la producción, de las exportaciones? En fin, que no sea una cosa decidida, pues, por un planificador que inventa un producto y que se le ocurre que este es el producto, que el Perú tiene que... Eso es un tema que yo sí, con mis reservas, Banco Mundial y BIT, me dicen que estarían detrás. A veces ellos tienen sus propios consultores y tienen una especie de, no voy a decir enlatado, que venden y distribuyen en Latinoamérica. Pero sí tienen una manera de ver las cosas. A veces moderna, pero a veces también que no necesariamente se adapta a las realidades puntuales del Perú. Entonces, el Perú está en un momento crucial de muchas cosas, por el que seguramente pasó Chile años atrás. Entonces, es el momento ahora para apostar por la tecnología, por la investigación planificada, de largo aliento, haciendo lo medio público-privado, podría ser, por ejemplo. O sea, que el directorio sea medio público-privado, es decir, que el jefe de línea no cambie como cambia el ascensorista en el ministerio. O sea, que lo votan, que lo vuelvan a poner. Entonces, tienen que tener una línea clara sobre eso. Yo creo que eso le va a dar sostenibilidad. Y teniendo las prioridades definidas, y las prioridades tienen que ser, como tú dices, tres o cuatro, no puede ser veinte. Si alguien tiene veinte prioridades, no tiene niña de prioridades. Claro, sí. Y ver que en verdad el BID y el Banco Mundial sean apoyos a una visión nacional hecha desde adentro. O sea, en verdad nos ayuden en lo que nosotros necesitamos, no en lo que ellos crean que uno necesita. O sea, eso es importante también verlo. Pero me parece fantástico ya el punto de partida, ¿no? Ya la decisión política tiene que estar ahí, y calculo que si el ministro Conge se dice eso, quiere decir que más arriba de él hay una decisión real de querer convertir al Perú, pues, en los siguientes diez, quince años, en tal vez también una potencia en ese sentido de innovación. No, sí, pues sería extraordinario. Pero hay que empezar ahora, ¿no? Y es un trabajo arduo, que al comienzo no va a réditos, pero hay que seguir y hay que sostenerlo, porque si no, el país va a ser un país importador de tecnología y eso sí, pues, para el desarrollo es espantoso, ¿no? No hay posibilidad de ser competitivo. Muy bien, pues, Antonio Salas, ex jefe del INE, consultor agrario. INEA. INEA, perdón, INEA, INEA. Pucha, estoy mal de la cabeza. Hay que seguir ahí, apostando por la tecnología, apoyándolos. Además, este, consultor internacional, ¿no? Porque trabajas en varios países. Sí, sí, sí. Acá menos, en el Perú, mucho menos que afuera. Muy bien, fue Antonio Salas entonces. Muchas gracias. Gracias, buena suerte. Vamos a una pausa y regresamos.